¿Qué pasa con la línea de crédito? Y como lo dijimos en aquel momento, para complementar las propuestas del Gobierno Nacional, cosa que aquellas pymes que tuviesen, que el Gobierno Nacional le estuviese pagando parte de los salarios por los repro, nosotros poderle prestarle plata para sus otros gastos, para alquiler o para otros gastos, y a la vez lo que habíamos dicho en aquel momento era que era para los monotributistas categoría C, D y E, y para las pymes hasta 5 empleados. La otra parte de lo que presentamos el día 13 es el subsidio de tasas para los créditos dados por el Banco Nación o por bancos privados. Estamos acá en el Fondo de Transformación, hemos accedido a un crédito de ayuda para afrontar la pandemia, y bueno, gracias al apoyo del Gobierno vamos a poder salir adelante en esta crisis. Y esta situación te afecta porque, bueno, no hemos podido facturar, yo soy la clase E de monotributo, y bueno, no estamos alcanzados por ninguna de las otras medidas, y la falta de trabajo, tengo empleado, y bueno, se complica el día a día el alquiler del local, se genera una deuda, está bien, si bien nos condicionamos a endeudarnos para poder afrontar la situación, está bueno el apoyo que nos está empezando a dar el Gobierno para poder sobrellevar esta crisis. Hay un plazo de gracia, y bueno, que yo calculo que nos va a poder dar un poco de tiempo para recuperarnos.